Esta es la continuación del video anterior donde te decía que puedes comprar una casa de TR Cámara 2 años y para que vivas con tus amigos, con tus amigos, exactamente. Pero llegaron muchas llamadas, muchas preguntas y me dicen, Jason, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo son los números? ¿Cómo puedo calcular si en realidad está bien o no está bien? Y justamente este video trata de esto, ¿no? Para enseñarte y explicarte cuál es el rango del precio donde tienes ese margen de ganancia. Así que, ¡ahí vamos! Suscríbete a mi canal y dale click a esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Uno, la propiedad tiene que estar en un rango de precios de 250 mil a unos 325 mil, en ese rango, ¿sí? Si nos vamos al precio mayor, que son los 325 mil, por ejemplo, ¿no? Si quieres comprar con poco dinero el programa de FHA con el mínimo de enganche, el 3.5%, ¿sí? Estamos hablando que sería como 11.375 tu inversión. El pago mensual aproximadamente van a ser como unos 2.200 y más los gastos de los biles, utilidades, unos 200 dólares. Entonces, tenemos que tus gastos mensuales es de hipoteca más los biles, 2.200 más 200 son 2.400, ¿sí? Y ahora nos vamos a los ingresos. Los ingresos para este tipo de propiedad, estamos hablando que va a aportar tu amigo, tu otro amigo y tú también, son 800 dólares, por 3 son 2.400 dólares. Entonces, en este ejemplo, tenemos ingresos de 2.400 y los gastos se van en 2.400, prácticamente no tienes nada de ganancia mensualmente, pero la ganancia lo vas a ver en un número determinado de años, puede ser 2, 3, 5 o más años. Y es ahí donde viene, donde tu propiedad va de plusvalía, el ECURI. Entonces, vas a ganar mucho dinero en el transcurso de los años. Esto es poniendo un ejemplo con una propiedad de 325.000. Ahora, si nos vamos en otro ejemplo, si somos un poco más conservadores en todo, y encontramos una propiedad de 250.000 dólares, y lo quieres comprar igual, con FHA, con el 3.5% de enganche, tu inversión son 8.750, ¿sí? Entonces, ante este ejemplo, estamos diciendo que un pago mensual aproximadamente van a ser unos 1.600 al mes, incluye todo, todos los gastos, perdón, incluye todo en el pago, como TAG, seguras de la casa, seguras del préstamo, ¿sí? Y tus utilidades mensuales son como unos 200 dólares. Entonces, tienes, digamos, pagos al mes de 1.600 más unos 200 dólares, son 1.800 que tienes que pagar al mes, sí o sí. Ahora, nos vamos al tema de ingresos. Siendo muy conservador, lo vamos a rentar en 650 mil, perdón, lo vamos a rentar en 650 cada casa, que estamos hablando que son unos 1.950, ¿sí? Al mes que vas a tener como ingreso. Entonces, si hacemos los números, te van a quedar aproximadamente unos 150 dólares. 150 dólares al mes, que son para tu bolsa, para tu bolsillo, que lo puedes invertir en otra cosa, se está pagando la propiedad totalmente sola, sí. De igual manera, en 2, 3 o más años, vas a ver la ganancia de tu propiedad que va a ganar plusvalía. Y esa plusvalía lo puedes usar para muchísimas cosas que probablemente hablaremos en un capítulo siguiente. Así que, ya sabes, esto es posible. ¿En qué áreas puedo comprar con estos precios? En la ciudad de Lancaster, Bandel, San Bernardino, Riverside, Beckerfield, en esas áreas puedes comprar estas propiedades donde puedes adquirir rentabilidad, mucha rentabilidad, no pagues más renta, no pagues más renta. O sea, existe la posibilidad de poder comprar tu casa. Y en el lugar donde vayas a comprar tu casa, en los alrededores, siempre hay muchas oportunidades de trabajo, centros comerciales, sí. Entonces, por todo lado hay mucha actividad. Así que, ya sabes, compra tu casa y ya no pagues más renta. ¡Gracias!